Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para mayo del nuevo amor esta lectura es para mujeres y para hombres, gente que esté sola, gente que esté soltera, divorciados, separados alguien que esté buscando simplemente una nueva pareja en este caso pues vamos a ir revisando sobre todo el tema de la gente que está sola aquellos que tienen una especie de amor platónico, que debo hacer con ello o aquellos que recién se están comunicando con diferentes personas o que llegan a salir para la primera cita como esta es una lectura general para todas las personas de Tauro te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente para tener todavía más información Tauro, Tauro vamos a empezar con un mes un mes en que realmente tienes oportunidades de conseguir una especie de amor verdadero una persona que llegue a tu vida pero hace falta un poquito más de discernimiento para escoger a la persona ideal en general tengo situación donde tal vez más de una persona llega a tu vida pero tienes que ver quién es la persona idónea, a quién eliges para empezar a construir una relación no todo el mundo te va a servir para eso hay una persona que sí viene dispuesta a darte su cariño, su amor pero vamos a ver que hay casos en los que habrá gente vamos a decir con la que no necesariamente las cosas van a funcionar entonces vámonos a ver el tema de solteros solteros, digamos gente sola, esa gente que dice es que yo no conozco a nadie lo que tengo es la aparición para esta gente que supuestamente no tiene en este momento a nadie durante mayo está la aparición de una persona una persona que te hace sentir y que por todo lo que te dice parece ser que has encontrado al hombre a la mujer de tus sueños y prácticamente tú ya tienes sueños, como quien dice, de boda te vas a estar sintiendo sumamente feliz, sumamente atractiva hacia esta persona esta persona lo que pasa es que te va a vender la moto te va a decir todo lo necesario, mensajitos van, mensajitos vienen y te va a decir todo lo que tú quieres escuchar esta persona se me presenta como un bandido o una bandida así de fácil te lo digo, te lo digo directa para que no crees falsas expectativas, ¿sí? entonces, en principio ten mucho cuidado de esta persona no le creas lo que te está diciendo no te empieces a crecer como la espuma de cerveza puesto que hacia final de mes lo que se ve es que esta relación no solamente no prospera sino que adicionalmente a esto puedes quedar como muy dolido muy dolida del corazón, ¿vale? entonces, pero lo que sí te quiero decir es que sí llegan otras personas tú tienes a otras personas a tu alrededor entonces, esta persona lo que te tiene que ayudar es a darte ese impulso, ¿sí? de saber que eres guapo, que eres guapa que eres simpático, simpática para que con ese impulso, con esa, vamos a decir esa motivación desde ese punto de vista que vas a estar recibiendo de esta persona puedas seguir en contacto con otras personas porque de esas otras personas sí es que puede salir aquella persona especial que tú estás buscando, ¿vale? entonces, hay que utilizar un poquito la intuición y hay que sobre todo conocer un poquito más a la persona no te lances a la primera porque vamos a aprovechar más bien que tenemos gente alrededor que tenemos a alguien que se va a prestar para que salgamos para que nos sintamos súper bien para ir a la conquista de otra persona ¿vale? súper engañosa esta persona no le creas nada venga vámonos a ver ahora lo que sea una especie de amor platónico una persona me hablan las cartas de una persona que tú a lo mejor conoces desde hace mucho tiempo y que puede ser que este mes se te dé la posibilidad de como proyectar que puedes tener algo con esta persona te digo desde ya si te lanzas va a ser una cuestión muy pasional ojo ¿vale? tú crees que estás en el inicio de algo muy bonito pero realmente es una cuestión muy pasional ¿sí? donde las cartas más bien te dicen analiza bien qué quieres analiza bien tus posibilidades ¿sí? porque no necesariamente las cosas van a salir como tú quieres ¿eh? o sea si tú lo que quieres a lo mejor es una pareja yo no veo que se te vaya a estar dando si se te puede dar una cuestión pasajera si se te puede dar una cuestión ya te digo pasional ¿vale? entonces todo depende de lo que quieres quieres quitarte el clavo y y saber qué se sentía estar con esta persona pues eso lo vas a poder cumplir pero quieres que esta persona sea tu pareja yo no lo veo posible ¿vale? venga a ver vamos a ver vamos a ver aquellas personas que este mes pues ya tenían como a alguien más en la mira ¿no? que a lo mejor vas a hacer tu primera salida tu primera no sé tu primera este cita ¿no? a ver esta persona me representa que aunque tú crees que ya le tienes para ti ojo ¿eh? esta persona me representa que hay mucha información que no te ha contado puede haber información porque no eres la única persona con la cual sale y de eso te puedes estar enterando de alguna forma o dándote cuenta ¿eh? esta tendencia te va a ser un poco el plantearte si seguir saliendo con esta persona o no como esta es una lectura general ¿sí? tienes que darte cuenta si esta persona realmente lo que hace es engañarte o simplemente es una persona que está saliendo con varias personas pero no es novio de ninguna o no es novia de ninguno ¿sí? hay una diferencia ¿no? entre salir aquí salir allá salir aquí más allá ¿por qué? porque no encuentro la persona ideal ojo o es tengo una pareja y a más a más salgo contigo ¿vale? entonces esto es lo que tú vas a estar descubriendo y la verdad es que te va a estar como fastidiando mucho entonces tú ahí es donde tienes que ver la diferencia y ahí es donde vas a tomar esa decisión cuando sepas de qué se trata esto tú vas ahí a tomar la decisión donde si te sigues trabajando porque esto pueda funcionar ¿no? digamos y si en la mayor parte de los casos veo que hay posibilidad de que esta relación pase a otro nivel pero sobre todo si tú te das cuenta que esta persona realmente sí tiene una pareja abandona abandona porque lo que hace es engañarte ¿sí? o sea hay una diferencia no sé si me entiendes el engaño de la persona simplemente que está buscando que tú mismo o misma puedes estar en el mismo plan ¿no? en ese plan de mira esta semana voy a salir con Pepe a conocer a Pepe a ver qué tal es Pepe ¿no? o Josefa da igual ¿no? este y tú dices ay pues no sé me pareció un poquito simpático o no ¿no? eh mira mañana pasado voy a salir con no sé con María o con Juan a ver qué tal ¿no? o sea no engañas a nadie simplemente estás saliendo con una persona y con otra entonces esta es la diferencia que tú tienes que intentar ver si esta persona porque como es lectura general no te puedo decir sí o sí mi tendencia la que tengo aquí en las cartas me la explica doble hay gente que va a salir con una persona engañosa y hay otra gente que se va a enterar de algunas cosas pero no son cosas que realmente sean perturbadoras como que tenga una pareja o como que esté casado o casada si eso sí es un poco perturbador si no te lo esperabas ¿no? eh lo que sí puede ser por ejemplo algo que tú no sabías que no te habías enterado era que por ejemplo era divorciado o divorciada entonces por lo menos es algo que tú no te esperabas pero no hay un engaño ¿vale? no sé si me dejó entender perfecto entonces es importante saber en este caso si hay engaño o no y lo que sea oculta de información porque aquí hay una información oculta saber de qué va ¿vale? genial entonces a nivel de las personas que tienen a más de uno o a más de una ¿no? que están como comunicándose te veo este mes pensando en un montón de posibilidades pensando en que si este o esta encontrando que tú habías puesto ilusión en una persona pero no era como tú pensabas y luego hacia final de mes pues dices ay no esta persona no me vale la pena estás como sopesando porque no quieres perder no quieres que te salga mal te veo enjuiciando mucho cosa que no está mal siempre y cuando sea positivo que tú no te sientas al final como decepcionada de todo mundo me representa que si puede haber alguien con quien puedas empezar este mes pero te veo como demasiado juicioso o juiciosa si justamente con esto de es que no quiero salir perdiendo ¿vale? es como que ya antes se te ha engañado y no vas a querer pasar nuevamente por ahí me parece bastante bien pero acuérdate tú puedes salir tú puedes divertirte tú puedes chatear tú puedes hacer todo digamos lo que quieras y no tener que todavía decidirte por nadie ¿sí? entonces eso te hace quitarte un peso de encima para disfrutar un poquito más el momento no necesariamente tienes necesariamente que encontrar ya una pareja ¿sí? puedes tener a estas varias personas digamos y salir un día con uno al cine al otro día te vas a bailar con la otra y al subsiguiente pues mira hay una feria y nos encontramos en la feria ¿sabes? y al final pues vas conociendo diferentes personas no tienes por qué decidirte hasta que se le conozca más porque llegará un punto en que le conocerás más ya esa persona sí te lanzas como quien dice al ataque por esa persona porque hay una persona que sí me representa como valiosa para ti ¿vale? pero date el tiempo pero en positivo ¿vale? a ver personas de Tauro que están vamos a decir personas de Tauro que piensan en el ex o la ex a ver las cartas me dicen que que es como que para adelante la situación entre vosotros podría mejorar estas son ex que no hablan ¿no? ex que tienen que olvidar muchas cosas que dejar atrás muchas cosas todavía el ex o la ex te está digamos juzgando todavía no te saca de su mente vamos a decirlo de forma negativa ¿sí? todavía siente que tiene que defenderse todavía siente cosas vamos a decir negativas hacia ti ¿vale? entonces sería tiempo de encontrar a otra persona por lo menos por ahora por lo menos si no es que tengas la suerte de encontrar a un mejor amor ¿sí? esta persona este ex o esta ex todavía tiene que procesar todo lo que pasó entre vosotros no sería el momento aunque tú estés pensando en él o en ella de volver con esta persona ¿vale? venga vámonos a ver el caso de algún ex o alguna ex con la cual tú te comuniques de cierto modo este que tú pienses que puedes volver a tener algo con esta persona te digo que si este mes lo intentas aunque en un inicio parece que podría volver a funcionar ¿sí? te voy a decir que en realidad las cosas están bastante marchitas entre vosotros si puede haber unos días en que las cosas funcionen sobre todo desde en el plano sexual si puede haber cosas que funcionen pero lamentablemente hacia final mediados final de mes se te ve como triste arrepentido arrepentida con el corazón hasta partido de todo lo que ha sucedido ¿vale? entonces yo la verdad si la relación está andando tan bien como está déjalo así déjalo así no muevas cosas no muevas porque aparte este mes no sería el momento ya te digo sería si es que tú tienes interés de volver con esta persona si solamente quieres una noche loca pues la vas a tener si te lo propones aquí está y la vas a tener ¿vale? ¡Tauro! yo espero que este vídeo te haya gustado te voy a dejar en pantalla aquí al final vídeos propuestos justamente para Tauro como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto ¡Adiós!